ah wey no puedo grabar vídeo me está costando nunca en la historia de mi canal un vídeo me había costado tanto trabajo hacerlo y es que hoy les voy a hablar sobre la escena más triste en la historia del cine y no no estoy bromeando no estoy exagerando les voy a contar de uno de los momentos más tristes registrados en una cinta de cine déjame en comentarios si tú recuerdas alguna otra escena que sea tan triste como para que te haya roto el corazón de este tamaño pero de una vez te lo digo no va a ver esta es la escena más triste de verdad la escena corresponde a la película de 1989 todos los perros van al cielo la cual probablemente no hayas visto por ejemplo yo no lo había visto pero quédate porque aunque no lo hayas hecho no necesitas más que el contexto que yo te voy a dar para que te pongas a chillar así como yo el motivo por el cual tal vez no lo hayas visto nunca es porque cuando salió en 1989 compitió directamente contra la sirenita de disney la sirenita chida no la otra cosa que hicieron después evidentemente la sirenita se llevó todos los reflectores todos fuimos a llenar las salas de cine y si yo me acuerdo en aquel entonces que se estrenó y así como que tengo aquí que lindo o sea prácticamente pasó desapercibida pero cuando la lanzaron en vhs a la renta y a la venta ahí sí tuvo un gran éxito entonces ahí viene esta otra parte de los que quizá ya la vieron pero en su casa en su videocasetera ya que esta película es una de las películas más compradas en vhs de la historia que no estamos hablando de cualquier cosa porque antes la gente si compraba las películas ok hasta aquí la información vámonos a la escena en particular si la película se llama todos los perros van al cielo de qué creen que trata la escena del final no hay que ser muy listo para deducir que trata sobre un perrito que finalmente se muere no y pues ya nada más esto si la hace una escena triste si tú has tenido un perrito o tienes un perrito pues de alguna manera sabes que una escena así te va a hacer sentir triste en la escena el perrito viene a despedirse de la niña porque ya se tiene que ir al cielo pero aún así digamos que es una tristeza controlada es la primera capa es la magia del guión y de la actuación ok pero lo más triste es lo que les voy a contar ahora no necesitan saber más de la trama ni de nada más que los actores que prestaron sus voces para estos personajes fueron borg reynolds que la hacía del perrito y la niña judith barcy que en aquel entonces tenía 10 años judith comenzó a tener fama desde muy pequeña porque a los 5 años la descubrieron ahí de pura chiripa en una pista de patinaje y el tema con ella es que era muy chaparrita por si ustedes no conocen de producción los niños digamos que son pequeñitos de estatura tienen una gran ventaja ya que los pueden contratar para ser personajes que simulen tener tres años cuatro años pero como son niños más grandes obviamente su mente es más madura y puede actuar o realizar con mayor disciplina las escenas que niños más pequeños jamás podrían pues porque son pequeñitos entonces a judith le empezó a ir muy bien y comenzó a hacerse famosa salió en tiburón 3 salió en chips es decir salió en las películas y programas de televisión famosas de la época entonces la llamaron para hacer la voz de anne marie la niña de la película está de los perros van al cielo y esta fue su última película con todo lo que pudieran pensar la tragedia no vino por parte de la producción ni de la película ni de los compañeros de trabajo ni de ningún manager loco no la tragedia lo ocasionó el papá de la niña y el problema es que el éxito tan repentino que tuvo judith no le sentó nada bien al señor a su papá que se llamaba joseph barcy y empezó a sentirse celoso porque la niña era más famosa ganaba más dinero que él la gente la apreciaba más y como él era la principal fuente de ingresos para su familia el señor de pronto se sintió celoso porque su hija pudo comprarse una casa así que el tipo decidió dedicarse a la bebida y comenzó a ponérselo mentalmente comenzó a amenazar de muerte a la niña hasta que lo cumplió y el 25 de julio de 1988 el señor va al cuarto de la niña y está mientras dormía recibe un balazo en la cabeza después el tipo va y mata a la mamá de la niña y está ahí en su casa con los cadáveres dos días sin saber qué hacer hasta que decide quemarlas y luego se suicida él esto obviamente por sí solo también es tristísimo digo mucho más no pero aquí viene como se conjunta todo en esta escena la cosa está así cuando asesinaron a judith ella ya había grabado todas las líneas de su personaje anne marie para la película pero board reynolds no a board le faltaba la escena final la escena de la que hablamos que es la de la despedida obviamente board había convivido con la niña la había conocido y se había encariñado y pues como no si era una niña entrañable simpática bonita encantadora así que cuando board tiene que grabar la escena en donde se despide de ella simplemente no pudo o sea no pudo en la escena el perro llega a despedirse de la niña porque el perro es quien muere y se tiene que ir al cielo y la niña se queda dormidita en casa con su otro perrito en la vida real board se estaba despidiendo de judith de verdad para siempre dicen los que estaban ahí que board intentó grabar la escena seis veces y dijo no puedo hacerlo se disculpó y se fue entonces la producción tuvo que reeditar la película con los únicos diálogos que grabó board es decir acomodarlo de manera que quedara con lo único que se grabó con las únicas frases que se alcanzó a decir y tú me dirás pues cómo porque no lo obligaron a algo a ver tiene que quedar muy claro cómo está la cosa y tienen que entender cómo era la situación con board reinos él era el macho por excelencia no se podía permitir quebrarse y llorar tanto que no lo hizo no lo hizo porque decidió irse antes de que esto se descontrolara ya no pudiera parar lo cual demostraría debilidad ante todos los que estaban ahí es decir no pudo con el dolor entonces ya con todo este contexto de board reinos de judith de la película vamos a ver la escena final pero pongan especial atención en él y me refiero a él porque él es el único de los dos que ya sabía lo que pasó evidentemente así que escuchemos sabor reinos mientras se despide de su amiga no puedo tampoco yo no puedo con esto no puedo con esto Carly, I love you. Yeah, I love you too. Um, I love you. Yeah, I love you too. Suscríbanse. Yeah, I love you too. Yeah. Yeah. Yeah.